... ... ¡Hey cabrón! ¡Eta cabrón! ¿Qué? ¡Ahhh! Porque cuando yo apunto sin apuntar Cuando disparo sin apuntar Se tardaba tanto en disparar Aguanta, hijo de puta ¡No! que no te digo cabrón que que este hijo de puta sale y se poste y me mata mira que hijo de puta aguantate no te apuro entonces estoy relajando contigo tú lo estás escuchando este hijo tiene una cuchilla cabrón este cabrón tiene un cuchillo cabrón mira que hueco tiene un cuchillo cabrón hija 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 ya no matamos a la inmano ¿Qué es eso? ¿Quién tú eres? Seba, no se ha presentado A ver, ¿cómo tú eres? Seba, no se va ¿Qué pasó, cabrón? Era campeando, era campeando Era campeando, era campeando Era campeando, cabrón Era campeando, aguantate Por la espada de eso y de la puta de este Quee, cabrón No Yo me atrapé encima del tubo, eh Si no me hagas, no Porque tú le pones pa' 30 kill, cabrón No Porque tú le pusiste pa' 30 kill No 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 Ja Jajajajaja Jajajajaja